Yo también te extraño Que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Con un vestido escotado te traigo a mi lado En un carro del año Con mi cabeza muy turbe A mi cuerpo encendido Todo envenenado Con un solo pensamiento De andar en la fiesta Lo traigo arraigado Busque eres whisky, cerveza Un poco de lavada Y todo está arreglado ¿Aló? ¿Sí quiere hablar oiga? Sí, hablas con la nueva mamá ¿Sí, ya puede pasar que el hombre venga, por favor? Ya, te lo paso Mi amor Arturo Arturo Pollo, te están llamando Mi amor, te están llamando, creo que es de México Dígame el correo, mi amor ¿Sí, bueno? ¿Qué, compa, pollo? Claro, no hay pancho, ¿qué dice? Ah, aquí ya sabes, trabajando al cien oiga Ah, aquí estoy, mire Aquí estoy en una bonita república de Colombia, viejo Mire, ya las cositas que les mandé Ya están por llegar a México, ¿no? Ahí le encargo, viejo Que me lo trabaje bien Me lo trabaje al 100% Y que todo me lo lleve a la máxima potencia Por favorcito Ya está, al seco Mire, aquí estoy en el rancho del viejón Aquí le voy a mandar unas fotitos por el WhatsApp, viejo, ¿no? Ya le voy a dar Pero me gusta mucho los vinos Atender a las damas, ser un buen amigo En todas mis fiestas hay música Insolente, después paso estudiando la física y la química Un poco de matemática De líquido a los vinos De líquido, a tonilo, a centona y compuestos Me llevaron al puesto de ser un hombre grande Juventud y experiencia, trabajo y eficiencia Llevaron el mercado a la máxima potencia Porque todo duplico Doy completo al cien por ciento Y pónganse pilas, FLEX ¡Esta es tierra sagrada, viejo! Los comeros, las cuentas, fueron muy eficientes Por eso en matemáticas fui muy inteligente Los cursos de verano no fueron necesarios Porque me la pasaba en Dubai vacacionando Sumando siempre, nunca restando Los sueños del oscuro es que si vuelvo, vuelvo con el mando Se los dice que había sido la abertura de los llanos ¿Qué onda mi Pancho? ¿Cómo estás viejo? Aquí andamos todo tranquilo ¡Qué bueno! Oiga, ¿cómo va con el jalecito que le mandé? Sí, pues ahí va un poco poquito Mire viejo, yo le pago para que todo salga al cien ¿No? Sí viejo, lo voy a aplicar Ahí se le gana, excelente De líquido a sonido a centona y compuestos Me llevaron al puesto de ser un hombre grande Juventud y experiencia, trabajo y eficiencia Ya llevaron el mercado a la máxima potencia Porque todo duplicó Doy completo al cien por ciento ¡Y pónganse pilas, les! ¡Que es tu tierra sagrada viejo! ¡Y pónganse pilas, les! ¡Que es tu tierra sagrada viejo! Por eso en matemáticas soy muy inteligente Los cursos de verano no fueron necesarios Porque me la pasaba en Dubai vacacionando Tu mando siempre, nunca restando De líquido a sonido a centona y compuestos Me llevaron al puesto de ser un hombre grande Juventud y experiencia, trabajo y eficiencia Llevaron el mercado a la máxima potencia Porque todo duplicó Doy completo al cien por ciento La nuestra nuestra traición El ayúden de la química ¿P…? Si… Llevaron en la química que nos venimos más… ¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? ¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña No eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser, es el pañuelo que sé que tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber qué se siente llegar con pocas hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida Adiós 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 Déjame ser, es el pañuelo que sé que tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber qué se siente llegar con pocas hasta la orilla Que este amor nunca se termine y que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida Mamá, papá No sé qué me pasa cuando estoy cerca de ti Temirme dan ganas de besarte, las manos tomarte Decirte que me sueño a tu lado siempre así Eres simplemente lo mejor que me pasó Lamento no haberte encontrado antes Ya sé que no es fácil Porque como tú en este mundo no hay dos Es que me pones a temblar si estás muy cerca de mi boca Solo tú y nadie más me corta la respiración Nada falta, nada sobra porque cuando tú me tocas Te apoderas de mi mente, de mi cuerpo y corazón No me puedo controlar con solo verte te me antojas Y contigo amanecer no cabe duda, es un placer Soy feliz porque te tengo por haber vencido el miedo De volver a enamorarme y eso es gracias a ti Por lo que me haces sentir te puedo asegurar que te hicieron para mí Y estás hecha a la medida de mi mente y de mi corazón La séptima banda Es que me pones a temblar si estás muy cerca de mi boca Solo tú y nadie más me corta la respiración Nada falta, nada sobra porque cuando tú me tocas Te apoderas de mi mente, de mi cuerpo y corazón No me puedo controlar con solo verte te me antojas Y contigo amanecer no cabe duda, es un placer Soy feliz porque te tengo por haber vencido el miedo De volver a enamorarme y eso es gracias a ti Por lo que me haces sentir te puedo asegurar ¿Qué te hicieron para mí? ¿Qué te hicieron para mí? Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo Soy afortunado por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado Estoy en deuda porque llegaste a mi vida Como si estuvieras hecha justo a mi medida Y yo no lo pedí Solito me llegó Y vale el doble así Un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será Hacerte muy feliz En las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites Pase lo que pase Voy a estar ahí La recompensa para mí Es mirar tu linda carita Sonreír Como si estuvieras hecha justo a mi medida Y yo no lo pedí Solito me llegó Y vale el doble así Un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será Hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites Pase lo que pase Voy a estar ahí La recompensa para mí Es mirar tu linda carita Sonreír Y de nuevo el ataque La fuerza musical de Sinaloa La banda Pirecom Miren quien llegó, ya está aquí la guerradora Tiene un cuerpo muy sensual, es buena para bailar La gente no la deja de admirar La guerradora tiene un cuerpo muy sensual La guerradora es buena para bailar La guerradora la banda le gusta más La guerradora no la dejan de admirar Muévete mami, así Miren a bailar, gozando está la guerradora La banda le gusta más, cuando se pone a bailar La gente no la deja de admirar La guerradora es buena para bailar La guerradora la banda le gusta más La guerradora tiene un cuerpo muy sensual La guerradora no la dejan de admirar Con ritmo y sabor para Guadalajara, Jalisco Mirenla bailar, gozando está la guerradora La guerradora la banda le gusta más Cuando se pone a bailar La gente no la deja de admirar La guerradora la banda le gusta más La guerradora es buena para bailar La guerradora no la dejan de admirar La guerradora tiene un cuerpo muy sensual La guerradora no se pone a bailar La guerradora no se pone a bailar Así La guerradora no se pone a bailar La quebradora en Guadalajara está La quebradora en México encontrarás La quebradora en México Alan, habla Angel No me vayas a colgar, necesito que hablemos por favor ¿Después de tanto tiempo quieres hablar? Por favor, solo dame una oportunidad para explicarte Entonces está muy claro No creo que haya algo que explicar Te estoy pidiendo solo unos minutos por favor No sé que pretendes, pero Está bien, yo te hago No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentido La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar Porque quieres volver a mis brazos Si armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el peligro Que si te perdones No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas perdón, no me pidas perdón, no me pidas perdón No me pidas perdón, no me pidas perdón, no me pidas perdón, no me pidas perdón No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico porque existe el riesgo que pueda perdonarte Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido fue una mala decisión No querer volver conmigo sé que no lo encontraré Pero buscar el olvido me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti cuando no te conocía La reunión con los amigos funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano para hablar de soledad El nombre de una persona que ahora me provoca el llanto Se llama mi tramita La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cielo Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cielo Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta loca Sacaré lo que me estorba De mi mente las historias Hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otra amor nada encontré Me va a buscar en un futuro Una edición especial Especial de tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar Hola, mi amor, ¿cómo estás? Oye, en la noche voy a hacer una reunión para que nos veamos En un rato te llegamos, ¿sí? Tengo mucha ganada de vivir el día Te veo en la noche, entonces No, aquí nos vemos, pues Te amo Yo también te amo ¿Qué le pasa? No sé, te estás loca Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna ¡Suscríbete! 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 Estoy bien por si están con el pendiente mis amigos y parientes esos que me frecuentaron y de pronto me olvidaron quién sabe por qué batallé pero no se me preocupen sé que están pa' lo que ocupen como lo mencionaron cuando mi mano coparon y se las brindé por si están con el pendiente ya logre recuperarme regreso mi buena suerte si quieren saludarme y si no me contestaban sé que estaban ocupados no es por no querer pagarme lo que les había prestado se pusieron a la orden cuando les falla algún vicio lo raro es que tanto pobre puro fuera de servicio por si están con el pendiente y ya logre recuperarme ya logre recuperarme regreso pobre duro fuera de servicio no 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 oye amiga amiga ven yo ven oye te quería pedir un favor este no sé tú que sabes cómo conquistar a una mujer quisiera que me ayudaras este lo que pasa que le quiero declarar mi amor este no sé alguna cita algo romántico algo especial este me pudieras ayudar ay pues no lo sé por favor ayúdame tienes que ayudarme ay está bien ok muchas gracias gracias ya se armó saquen los botazones viejo eh ay yo quieto volteo y miro al cielo empiezo a contar las estrellas el asombro me invade porque no tiene final así quedo asombrado cuando hablo de tu belleza es tanta tu hermosura que hasta el aire se me va estoy enamorado de tus ojos tan bonitos de esa linda sonrisa que no puedo comparar tu forma de decirle mi vida te necesito quiero que estés conmigo toda una eternidad es que eres tan perfecta que no encuentro la forma correcta de hacerte saber que no ocupas la mejor figura para verte bien amo tu forma de ser ven y no pierdas detalle habla lento y cuéntame al oído que quiero saber lo que sientes cuando tu me abrazas cuando tu me ves tal belleza de mujer tan perfecta que cuando me besas caigo rendido a tus pies y me estas oyendo mi amor y son los recoditos de ya me gusta ver tus labios a la hora de platicar se siente tan bonito cuando te veo suspirar pregúntale a tu espejo y así cuenta te darás que todo lo que digo lo hago sin exagerar es que eres tan perfecta que no encuentro la forma correcta de hacerte saber que no ocupas la mejor figura para verte bien amo tu forma de ser ven y no pierdas detalle habla lento y cuéntame al oído que quiero saber lo que sientes cuando tu me abrazas cuando tu me ves tal belleza de mujer tan perfecta que cuando me besas caigo rendido a tus pies tu me ves Mi amor Alan, habla Angie No me vayas a colgar, necesito que hablemos, por favor ¿Después de tanto tiempo quieres hablar? Por favor, solo dame una oportunidad para explicarte Todo está muy claro No creo que haya algo que explicar Te estoy pidiendo solo unos minutos, por favor No sé qué pretendes, pero Está bien, yo te hago No me pidas perdón Porque voy a caer No me inventes mentiras Que voy a creer No me hables con cara de arrepentido La verdad tengo miedo Que me hagas volver No prometas que vas a cambiar Porque quieres volver a mis brazos Si el mar se rompe Cabezas de mi corazón En pedazos No me pidas perdón No me pidas perdón Porque corro el peligro Que si te perdone Y no quiero hacerlo No me pidas perdón Que la línea es delgada Entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos Y besar tu cuerpo No me pidas perdón No me pidas perdón Porque soy vulnerable A todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer En el fuego de las apariencias Me ha costado bastante Me ha costado bastante salir adelante Y ahora regresas No me pidas perdón Cuando ya mi presente Se encuentra estable No me pidas perdón Por favor te suplico Porque existe el riesgo Que pueda perdón Que pueda perdonarte No me pidas perdón Que la línea es delgada Entre tú y el deseo El deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos Y besar tu cuerpo No me pidas perdón Porque soy vulnerable A todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer En el fuego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante Y ahora regresas No me pidas perdón Cuando ya mi presente Se encuentra estable No me pidas perdón Por favor te suplico Porque existe el riesgo Que pueda perdonarte Que por qué me enamoré de ti Que pregunta tan sencilla Para responderse Que por qué me enamoré de ti Que pregunta tan sencilla Para responderse Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada No puede esconderse Tienes razón Mi corazón ahora ya tiene dueña No eres mi opción No eres mi opción Eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas Quiero que duermas en mi cama Besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Adiós 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 Déjame ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas Ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber Que se siente llegar Con cosas hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscar el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cielo Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cielo Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien En cuanto me sienta bien Ya no va a ser tu hombre No te lo quería decir Tengo que ser tu hombre Como es tu hombre No te lo quería decir ¡Pero no va a ser tu hombre! Mira la vaga cada vez lo que pasa es que le quiero declarar mi amor no sé, alguna cita, algo romántico, algo especial me pudieras ayudar ay, pues no lo sé por favor, ayúdame, tienes que ayudarme ay, está bien ok, muchas gracias, gracias Pebe, ya se armó saquen los botazones, viejo, ¿eh? ay, viejita volteo y miro al cielo empiezo a contar las estrellas el asombro me invade porque no tiene final así quedo asombrado cuando hablo de tu belleza es tanta tu hermosura que hasta el aire se me va estoy enamorado de tus ojos tan bonitos de esa linda sonrisa que no puedo comparar tu forma de decirle mi vida te necesito quiero que estés conmigo toda una eternidad toda una eternidad es que eres tan perfecta que no encuentro la forma correcta de hacerte saber que no ocupas la mejor figura para verte bien amo tu forma de ser ven y no pierdas ven y no pierdas detalle habla lento y cuéntame al oído que quiero saber lo que sientes cuando tú me abrazas cuando tú me ves tal belleza de algún mujer tan perfecta que cuando me besas caigo rendido caigo rendido a tus pies y me estás oyendo mi amor y son los recorditos me gusta ver tus labios a la hora de platicar se siente tan bonito a la hora de platicar y me estás oyendo a la hora de platicar a la hora de platicar que cuando me besas caigo rendido a tus pies la música musical de Sinaloa la banda TRC miren quien llegó ya está aquí la quebradora tiene un cuerpo muy sensual que es buena para bailar la gente no la deja de admirar la quebradora tiene un cuerpo muy sensual la quebradora es buena para bailar la quebradora la banda le gusta más la quebradora no la dejan de admirar muévete mami así mirenla bailar gozando está la quebradora la banda le gusta más cuando se pone a bailar la gente no la deja de admirar la quebradora la quebradora es buena para bailar la quebradora la banda le gusta más la quebradora tiene un cuerpo muy sensual la quebradora no la dejan de admirar con ritmo y sabor para Guadalajara Jalisco mirenla bailar gozando está la quebradora la banda le gusta más cuando se pone a bailar la gente no la deja de admirar la quebradora la banda le gusta más la quebradora es buena para bailar la quebradora no la dejan de admirar la quebradora tiene un cuerpo muy sensual así la quebradora se va para más Atlanta la quebradora hasta California se va la quebradora en Guadalajara está la quebradora en México encontrarás la quebradora la quebradora la quebradora ¡Suscríbete! 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 que necesites, pase lo que pase, voy a estar ahí, la recompensa para mí, es mirar tu linda carita, sonreír. Como si estuvieras hecha justo a mi medida, y yo no lo pedí, solito me llegó, y vale el doble así, un regalo de Dios, destinado para mí. Voy a ser el encargado de cuidarte siempre, que nada te falte, mi única misión será, hacerte muy feliz. Y en las buenas y en las malas, estaré contigo, para lo que necesites, pase lo que pase, voy a estar ahí, la recompensa para mí, es mirar tu linda carita, sonreír. Yo también te extraño, también me desvelo, viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso, cada vez un poco más, y tu boca, imagino que comienzo a besarte. De los besos que te di amor, a cual de todos echas más de menos, aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno. De los besos que te di amor, a poco no hay alguno que recuerdes. Si tú solita fuiste, si tú solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Estoy seguro, que las noches me recuerdas, y los labios tú te muerdes. De los besos que te di amor, a cual de todos echas más de menos. Aquellos tiernos, aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno. De los besos que te di amor, a poco no hay alguno que recuerdes. Si tú solita fuiste, si tú solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Estoy seguro, que las noches me recuerdas, y los labios tú te muerdes. Si te quiere y se te va a extrañar, te lo dice alguien que está dolido. Fue una mala decisión, no querer volver conmigo. Sé que no lo encontraré, pero buscaré el olvido. Me deprime la separación, porque mucho tiempo fuiste mía. Eras alguien especial, pero no te lo decía. Yo podía vivir sin ti, cuando no te conocía. La reunión con los amigos, funcionaba sin bebida. Nunca levanté la mano, para hablar de soledad. El nombre de una persona, que ahora me provoca el llanto, se llama mi otra mitad. La sonrisa obligatoria, para las fotografías. No se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cielo. Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos. En cuanto me sienta bien. Si no encuentras la felicidad. Ya no sigas experimentando, no te lo quería decir. Pero te he estado buscando, sigo en el mismo lugar. Porque te estoy esperando. La reunión con los amigos, para las fotografías. No se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cielo. Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos. En cuanto me sienta bien.